Hoy la verdad estuvo re bueno, me gustó y nada, eso, está hermoso. ¿Qué categoría sos? M12. M12, muy bien. Y hace mucho tiempo jugando al rugby, empezaste este año más o menos, ¿te acordás cuando empezaste? Sí, empecé en M11, pero me lesioné y entonces dejé de ir, pero ahora volví. ¿Volviste por qué? ¿Qué tiene este deporte que no tiene ningún otro? Y no sé, es diferente, a mí me gusta más el rugby que cualquier otro deporte por muchos motivos, por compartir con tus compañeros, todo eso. Y la verdad este deporte es muy diferente al resto por el tema del compañerismo, el tema del contacto y la diversión que no tiene otro deporte o otros estilos de juego. Yo juego desde los cuatro años, ahora el año que viene se cumplen los nueve años jugando dentro del rugby. Fue algo que me gustó al solo verlo y al practicarlo se sintió mucho más libre que algún otro deporte como fútbol o el handball o el volei, fue algo mucho más libre. Acá lo diferente es que hay más adrenalina porque sentís el miedo que es que alguien venga al frente tuyo a decir en su mente, diga, yo este lo tiro al piso y lo rompo y ta, 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 ta. Entonces hay más adrenalina en este juego que en otros, pero es mejor porque hay más compañerismo. Es un juego muy dinámico, eso lo vemos desde ustedes que son infantiles hasta los mayores. Sí, sí, y en sí tenés que hablar mucho y no tenés, con el, si empezás te va a dar miedo golpearte, caerte, arrollarte, quedarte así con las rodillas, pero luego con el tiempo se va un poquito el miedo, ya luego entrerá muchas veces. ¿Y en tu caso, te acordás cuántos años tenías cuando empezaste a jugar al rugby? Desde los 9, yo no hacía muchas actividades, iba patín y bueno, quedé en patín y mi mamá agarró y dijo, eh, vamos a jugar al rugby y me quedé acá. Me quedé impresionada de cómo jugaban y dije, ya acá me meto, me gustó, chao, y me metí.